Buenas tardes, sigo viva, sigo viva, muy bien ponte el cinturón. ¿Cómo es que no funciona? Mira que está en casa. Deja para no sacar algo, se encajaron. Sigo viva, sigo con ánimo. Voy de camino a comprar unas cositas en Plaza del Sol. Les prometí dejar la tercera pantalla aquí. Me escuché un poquito fañosa, pero parece que la misma anestesia me hizo un poquito de mal. Eso fue lo que me tumbó, la anestesia. Todo lo demás estoy nítido. ¿Verdad? Eso no es la definición de la anestesia. ¿Y qué? ¿Tumbar? Me tumbó y entumbaba. Siento congestión por eso. Pero estoy bien, no me siento mal. ¿Cómo? No, no me hacen falta muebles. Mi almuerzo. Una papa basada con queso, bacon, jamón y pico de gallo. Pero me voy a beber la botella de agua. Pero me compro, bueno, compré yo, unas tetas de lares. Son de esta, estas son de, perdón, de oro y de nutella y de oro y de nutella fresa. Se puede saber bien rico. Y estas de tamarindo. Las meas son estas así, bien exóticas. Bien tropicales. Esta es la, esta es la de los nenes. Los sabores así mil extraños. En paragozos. ¿Vas a ser? Mira que. Me quiso quedar así. Con el caballero y el cobre abrigo. ¿Para allá? Dale para arriba, porque va para abajo. No, para abajo. Ay Dios mío, se va a dar un golpe. Ay papá, la recogida. Llora salvaje sí, pero estos nenes son como. Llora como tonka, estos nenes son medio flojos. Yo tengo una cicatriz aquí, una aquí y una aquí. De estar corriendo bicicleta y los salvajes quieras. ¿Qué no lo hacemos así? ¿Eh? ¿Qué no lo hacemos así? Nos criábamos, cogíamos en bicicleta sin ninguna preocupación. Y ahora yo, no, cuidado. Sin casco y sin nada. Y yo que corría la bicicleta en el campo, en el monte adentro. Eso es bueno. ¿Qué era aquella? ¿Qué tú haces? Me estoy comiendo un... Un limbel. Estás remont peleando con una iguala. Que se me quedó de la marquesina. ¿Ah? ¿Se fue ya? Fui a Plaza del Sol, a hacer las pantallas a Isis. Y como vamos a estar en Disney, en diciembre, me compré un abrigo. Le voy a mostrar. Me lo pongo aquí. Me compré unos tintes para el pelo. Píntame este pelo. Vamos a jugar estos residuos porque no los puedo escanear hoy. No me dejan. Los escaneos ya demasiados. Compramos un Christmas Land. Un Starbucks. Queríamos el azul que nos gustó un poquito más, pero no había. Me ando un poco de barminta. Yo me compré este. De Mickey. Y si se compró este. A mí es de Mickey que está más lindo. Pero ya lo cogió este porque yo podía hacer. ¿Qué te hiciste? Aquí no, 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 no. No, 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 no. Pantámon, para ver, no, 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 no. Se lo tiene que medir, a ver si le sirve. Y compré un parámon para la comida. Y compré unas cimentas para ti. Bueno, éste las cogió Isis. Son mi hombre, pero las cogió para ponerse las de la escuela esta semana. Entonces, éstas son para Diego. Eso fue todo lo que compré. Porque fuimos a hacerle la pantallita a Isis. Porque se la había prometido yo que se la iba a pagar. Entonces, miren, aquí voy también a hacer yo. Una tercera aquí y aquí. Obviamente no me la hice. Ahora le compré la semana, le doy a otro por ahí. Y no le he puesto. ¿Vas a hacer el roto en la pared? He roto. Hay clavito. Y llegaron mis tapas. ¿Qué está haciendo el clavito? Que me escucha como un ruidito. Ay, el perro. Se pone hyper cuando llega gente aquí. Dentro aquí para comer con nacho. Carne molida, queso crema, salsa de doris de tortitos, y queso mozarella, queso chaval. Me estoy aquí recostada un ratito con mis pantalones. Abierto. Tengo esto aquí como hinchado. Me siento hinchada. Mi pantalones me servía, me sirve. Pero al parecer estar caminando. Fuimos a Plaza del Sol un momentito. Muy rápido. Pero el caminar parece que me hinchó un poquito. Me siento así, me hinchó así. Estaré, estoy hinchada. Y por los lados me duele un poco. No, Loki. Te tienes que bajar de los muebles. Bájate. Bájate. Loki, al piso. A tu cama. Vete a tu cama. No me hace caso. Está Ramón y Diego afuera. Diego se compró una patineta y lo que quiere es estar cogiendo patineta, pero supuestamente tiene que estudiar. Así que vamos a ver con qué cuento. Me dicen que se me ve el ombligo como si fuera una piscina o un jacuzzi. Nada, estoy aquí descansando un rato. No me siento mal. No es que estoy aquí así como un dolor insoportable, pero sí sé que hice un poquito de desarreglo y no quiero seguir el día de hoy. Así que me recosté aquí. Mañana creo que lo voy a poner relato. porque el lunes empiezo... Perdóneme. Estoy ronquita por la... la anestesia general en la que me la pusieron así por la boca. Ay, me tiene mal. Todavía tengo los efectos de esa cosa. El nivel de contaba que el lunes comienzo en una escuela nueva. Era algo que no lo había comentado y no lo había dicho porque no era seguro. Estaba todavía... Hasta que no fuera seguro pues no quería... No quería comentar. Me habían preguntado si ella ha comenzado a trabajar en escuelas. La compañía para la que trabajaba ya... Estas compañías... Todas comenzaron ya. Yo había decidido quedarme en casa porque Isis y Diego están en una escuela lejos de casa. Y pues... El... Buscarlo por las tardes desde acá, desde donde yo vivo. A la hora que yo salgo no me daba el tiempo. Pues qué pasa. Surgió esta plaza en una escuela que está a cinco minutos de la escuela de los niños. O sea... Van conmigo y vienen conmigo. Trabaja una muy buena amiga mía en la misma escuela. Entonces ella me había comentado un día que estábamos hablando y me había comentado que yo debería buscar trabajo en una escuela ahora que están con los niños por San Juan. En una escuela cerca de la escuela de ellos y no en una escuela cerca de mi casa. Y yo pues mira si surge la oportunidad pues sí. Y ya me está escribiendo. So, yo la oportunidad te he hecho en su escuela y pues la tomé a cinco minutos de los niños. O sea que pues van a ir conmigo y vienen conmigo. Pero ya era algo que yo no me voy a decir no me veía trabajando este año. Ya yo me había resignado que iba a escoger este año slow para mi tiempo con mis cositas aquí en casa porque no quiere decir que yo no esté generando dinero pero suavecito. pero nada las cosas de Dios por algo pasan. Alguien por ahí me está negando alguien por ahí me está negando la comida. la comida no se le niega a nadie menos menos convalesciente que la comida no se le niega a nadie menos un convalesciente o sea para allá tengo el ombligo que ni se me ve ¿qué? ¿qué dijiste? Escucha que acabo en la puerta apto para cuidarse ¿qué? si hubiera sabido ¿qué? está ahí quejándose te quejes tanto yo te cuido cuando te operaron Dios mío estoy lleno de aire tiene comida lo que está lleno es más que una apta usada es justo para comer el doble es de pacha está buena pero voy a ver con Ramón ¿qué vamos a ver? ¿en serio? pues sigo viendo Netflix en lo que tú en lo que tú entras y tú se dice que se va a poner a ver televisión conmigo y se queda dormido ¿qué? ¿tú? estoy viendo televisión con los ojos cerrados con los ojos cerrados ¿yo estoy viendo televisión? ¿sí? ¿no? yo estoy viendo televisión porque si me gusta pero creo que por otra razón extraño extraño los videos aquí sentaditas hablando contigo mientras tú comes si yo te molesto Estamos comiendo tostadas con pan, hay tostadas con pan, tostadas con café a esta hora, a las 9 y 8 de la noche. Te da con calma, te da con calma. Ah, no, son las 9 de la hora, su gelo está mal. Está adelantado. ¿Quieres ir afuera a averiguar qué es lo que está ahí? Son las 8 y 59. No, vente, que te llevan. Eso fue lo que estoy diciendo, tío. No les quede miedo. Quiero averiguar. Estamos viendo una película y yo estaba ahí pensando en que me podía comer hasta ahora. ¿Dónde está un sauce? Un sauce, un poquito, pero pequeñito. Por las de ayer. Yo te dije que digo, bro, el coso ese. Oye, vos está ya bien lejos. ¿Lo voló? No se lo dejé, dije, ay, es lo más que puede hacerle. Hacer lo grande que lo puedo hacer. Dale a alguien en la cabeza. Eso está aliviando con el brazo, ¿no? Yo quisiera saber con que a mí me adormecieron ayer, cuando me durmieron. Porque tengo hasta una ulcera ahí. Desperte. Es el que te ponen cuando te ponen la máquina de los tubos, palma. Desperte con una ulcerita ahí. Eso es. Ayer te iba a raspar. Hoy se me hizo, se me formó la... ¿Eh? Le pusieron el tubito para... Cuando desperté, cuando me despertaba, que ya estaba en el otro lado, tenía algo aquí. Yo creo que yo, creo que yo recuerde. Yo no hubiese sabido eso nunca, ¿o sí? ¿Qué es tu mía? Bueno, tú vas a verlo usado porque me apenaron de la espalda. Pero no recuerdo nada. No recuerdo nada. ¿Para qué vas a beber? ¿Eh? Parece que vas a beber. Ajá. Había mucha gente ayer en el hospital con operaciones laboratorias. Muchas, muchas. Más de las que yo pensaba que hubiera habido. Tienes un buen proceso ahí. Ajá. ¿No? Están... Es que yo no sé, yo no me enteré. Bueno, porque yo creo que el proceso de llegar allí, que estabas registrada, te llamaron, te lo dices todo, te llamaron para adentro, te operaron, entonces yo todo el tiempo sabía dónde tú estabas. ¿Por qué? Que yo sabía por lo menos en el proceso que ibas, porque había una pantalla que te decía. Ajá. No decía que eras tú, pero por el número yo podía saber. Ah, por el número que te decía. Tu privacidad no dice la persona, solo dice un número. Solo dice que es pariente, tiene el número. Entonces... O sea, cuando yo salí de operación, ¿tú sabías que hubiera salido? Yo sabía en qué paso tú estabas. Me decía... ¿A qué hora yo salí exactamente? No, no me acuerdo. Me decía en la pantalla. Yo no podía estar y preguntar ahora a uno de los enfermeros. Yo creo que yo... Si yo remar, no recuerdo. Alguien me dijo en algún momento que eran las diez y pico de la mañana. ¿Ale preguntaste qué hay que hacer comer? Bueno, pero no es tu pregunta siempre. Lo único que me dio fue un juguito allí con una... Con una gelatina por la garganta. La tenía barata. La tengo todavía. La tengo taste. Mira, no me bañes bien. ¿Tú te bañas? Me bañé ayer. Sí, me bañé. Hoy no me bañé aún, pero me bañé. Muchos detalles. Ya cruzaste esa línea otra vez. Me bañé a noche a tarde. Me bañé dos veces. Me bañé cuando llegué. Y me bañé cuando... Me iba a costar. Borraste la línea de muchos detalles muy rápido. Cuando llegué yo sentí, me sentía que tenía muchos virus encima y me metí a bañar. Yo aquí no, no, si es... Antes de estirarme en mi cama. Bueno, mi gente, muchas gracias por los mensajes, por los... Pues los mensajes de que me recupere pronto. Como ven, gracias a Dios fue algo sencillo. Ya estoy bastante bien. Si me hago desarreglo, creo que voy bien. Hoy hice un poquito de desarreglo y después estaba ahí tirando el mueble porque me dolía toda esta área de aquí. Pero... Hasta ahora todo marcha bien. Así que muchas gracias. Bye. 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 Bye.